Mujer policía que asistía a las marchas feministas y que es elogiada por Patricia Woolrich acribilló a un ladrón, un joven, que intentaba escapar y después de que cayó de la moto le siguió disparando hasta matarlo cuando era innecesario ya estaba herido por los tiros anteriores, supuestamente a un ladrón ¿Quién escribe la nota? Nicolás Romero, como Ricardo Romero que aparecía y Nicolás Mirá vos, che Bueno, hay que darle más espacio a las mujeres que están luchando muy duramente por la igualdad y sufriendo mucho las consecuencias de la desigualdad